Buenos días, soy la doctora Gloria Marlópez Carayúa, residente de primer año en Mayagüez Medical Center en el programa de medicina de familia. En el día de hoy les quería comentar acerca de nuestra investigación. Se titula la asociación entre el uso del Remdesivir y la incidencia del daño renal agudo en pacientes con neumonía por el COVID-19. Nosotros realizamos el estudio aquí dentro de nuestra institución con un total de 136 pacientes, en el cual analizamos cuáles fueron los cambios en la función renal al momento de administrarse el Remdesivir. El Remdesivir actualmente se está utilizando como el tratamiento para la neumonía por el COVID-19 en pacientes que estén hospitalizados, que requieran una suplementación de oxígeno con una saturación por levejo del 94% y que están propensos a tener una severidad de la condición que sea más grande por sus comorbilidades. Entonces, aquellos pacientes estudiados en nuestro estudio tenían una gran población que eran hipertensos y diabéticos, que entonces sí estamos viendo una correlación entre lo que se ve en los pacientes que van a estar a mayor factor de riesgo y los pacientes que analizamos en nuestro estudio. La importancia realmente es poder determinar si el medicamento es seguro para que lo podamos utilizar y que no afecte la función renal y determinamos que sí, que el medicamento no tiene ninguna alteración y no causa daño renal agudo. Lo único que sí notamos es que aquellos pacientes que utilizaron el medicamento por un promedio de 5 días, sí tuvieron un aumento en el porcentaje total de su creatinina de un 13.3%, pero fuera de eso estaba completamente fuera del desarrollo del daño renal agudo. Para nuestros pacientes es bien importante que tengan buen control de sus condiciones crónicas, como es la hipertensión y la diabetes, para también evitar el que podamos entonces padecer de complicaciones y de padecer de lo que es la enfermedad del COVID-19, ya que son los pacientes que estamos viendo a mayor riesgo. También analizamos pacientes que tienen enfermedades de condición crónica, como lo que es el COPD y el asma, y encontramos que aquellos fueron los que tuvieron menor parte de pacientes en nuestro estudio total. Así que muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Buen día.